Ciencia y ficción están realmente relacionadas. El Campus Madrid-Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid se ha llenado de todo tipo de experimentos para celebrar la décima edición de la Noche de los Investigadores e Investigadoras. Una jornada que apuesta por la divulgación y el conocimiento científico y que toma este año la ciencia ficción como elemento protagonista, tal y como indica la vicerectora de Comunicación y Cultura de esta universidad, Pilar Carrera. El título que hemos dado es Ciencia y Ficción, Destinos Cruzados, porque lo que hemos querido un poco extraer es otro aspecto de la ciencia, que quizás se trata menos, y es cómo se pone en discurso la ciencia, cómo se cuenta la ciencia, sabiendo que esto finalmente, en la manera de contar la ciencia, en la manera de representar la ciencia, va implícito mucho más que un conocimiento, digamos, simplemente sistemático, objetivo, metódico, y también se incorporan determinados valores. Los jóvenes han podido experimentar la ciencia con diversos talleres que han enseñado de forma atractiva las comunicaciones de las antenas y el 5G, la revolución de la impresión 3D, el funcionamiento de un motor espacial de plasma o la percepción que ha tenido la ciencia históricamente en medios como el cine. Los investigadores de la Universidad, Ana García y José Antonio Rodríguez, explican sus proyectos. Vamos a pasar al campo de las antenas y a experimentar cómo radia una antena y que vean que las antenas no son todas iguales y cómo, juntando varias antenas, se puede conseguir apuntar en diferentes direcciones. Eso lo van a hacer jugando con unas antenas que unas se parecen a una varita mágica, otras se parecen a una pistola espacial. Vamos a intentar mostrar cómo la impresión 3D va a cambiar el futuro en diferentes sectores industriales y ámbitos de la sociedad y luego nuestro compañero Manjunar, que es el que está dedicado a la parte de impresión, la parte más práctica, les va a hacer un pequeño objeto, de acuerdo, para que ellos vean cómo podemos imprimir estructuras, cómo podemos imprimir objetos, juguetes. La jornada, celebrada simultáneamente en 340 ciudades europeas desde 2005, incluye charlas, proyecciones, juegos y experiencias interactivas que permiten al público vivir la ciencia en primera persona desde una perspectiva diferente.